Os mide de media 15,26. Estás por encima de la media. Un colombiano medio tiene 15,26 centímetros de... A ver, nunca me he medido... ¿Nunca? Nunca me he medido el pipí. ¿En serio? No, tú sí. Sí, con la mano. O sea, tengo como la referencia con la mano. Ah, pues sí. ¿Cuál dirías que es el país que lidera el ranking? O sea, es que me encantan los rankings. África. No, os voy a decir... Ya la cagaste, ya se te va a cagar. Ya la cagué, ¿no? Sí, ya, ya se te va a cagar. No, no, amigo, no. Toma ahí. ¡Ay, gonorrea! ¡Uuuuh! ¡Ay, gonorrea! Soy un gonorrea. Este país tiene 17,61 gloriosos... ¿Cuál es? Mira, si lo clavas, tío, te doy una puta hora de promo. O sea, ya te... Pero Latinoamérica... ¿Estás en Latinoamérica, tío? Sur, centro... Puro Latam. Nicaragua. No. Ecuador. ¿Sí? Ecuador. 17,61, tío. 17,61, tío. 17,61, tío. 17,61, tío. 17,61, tío. 17,61, tío. ¡Gracias!